Hola, yo soy Sergio D'Ansilio, docente de la Facultad de Psicología del Hospital de Clínicas en Neuropsicología. El cerebro de los jóvenes entre 16 y 17 años todavía se encuentra en etapa de desarrollo, de maduración, de vulnerabilidad. ¿Por qué tenemos que investir como si fuéramos rinocerontes contra aquellos uruguayos que podrían ser nuestros hijos o nuestros nietos?